El le dijo adiós Del brazo la llevo, hasta el final la acompaño, hasta que el tiempo se acabó Ella sonrió, resonó su voz, hasta el final canto, con locura y con amor Cae el telón, con tristeza y dolor, se oyen los aplausos, que seguían su canción Y ahí están, saludándote de lejos, sonriendo tus momentos Recordando cada sueño, que llegaron a cumplir Olvidarás, la pena que se siente, recordando sonriente Que su historia es para siempre, y que nunca, que nunca se irá Ella se durmió, él la acarició, así se despidió, entre abrazos y amor Él nos dijo adiós, su historia terminó Su voz nos regaló, la de la abuela que cantó Se abre el telón, con nostalgia e ilusión, se oye el silencio, que precedía su canción Y ahí están, saludándote de lejos, sonriendo tus momentos Recordando cada sueño, que llegaron a cumplir Olvidarás, 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 olvidarás Olvidarás, la pena que se siente, recordando sonriente Que su historia, que su historia es para siempre Y que nunca, que nunca se irá Y ahí está, saludándote de lejos, sonriendo tus momentos Y ahí está, saludándote de lejos, sonriendo tus momentos Que no se irá, que no se irá Olvidarás, la pena que se siente Recordando sonriente Que su historia es para siempre Y que nunca, que nunca se irá Que no se irá, no se irá Que su historia es para siempre